Gracias por ver el video No lo termino de creer Tan delicada, tan sensible al amor Una luchadora ¿Quieres que te cuente? Ganar y también perder Si tú la engañas Ella podría Con tus mismos argumentos Engañarte a ti también Y si tú le pegas Porque es más chiquitita Está permitido Comprarse un rebote Y decirle al juez Al tratar de matarme El cabrón resbaló Y dos tiros se pegó Recuerdo haber ido A la policía Llorando y con la cara Hecha una porquería Vengo a decirles Que mi marido Me pega cada día Hasta con bastón No sea exagerada Me dijo la psicóloga Y el policía dijo Lo tendrá Merecido Merecido Mujeres del mundo Manteneos separadas El proletariado ya se unió Y no se comió ni una rosca Una a una Cada una de nosotras Destruyendo la vida De cuatro o cinco hombres Con nuestro amor Y nuestros cuidados maternales En menos de una década Seremos las dueñas del mundo Y con nuestra única arma Será la poesía Ya verán esos gandules Ya verán Me puse ropa Y puse ropa Y puse ropa Y me puse ropa Y le disparé Después de mi casa Me luché Y me puse ropa Como para salir Pero me tumbé en la cama y me sentía muy libre Y al comprobarme viva, creo que fui feliz Cuando llegó el madero yo saltaba en la cama y decía en voz alta Mirad qué maravilla, mirad qué viva estoy Mirad qué maravilla, mirad qué viva estoy En el poema de ayer te pasaste ¿Viste cómo gozaba esa putita con tu voz? En lugar de escucharte se la pasó todo el poema distraída, acariciándose Cuando también le haría escuchar tus palabras A lo mejor se acariciaba y al mismo tiempo me escuchaba, ¿no? Tratando de unir el cuerpo a la melodía Claro, como si eso fuera una cosa fácil ¿O acaso le atribuyes poderes que no tiene porque ella es una de tus creaciones? Bueno, siempre atribuyo a toda la gente un escalón más grande que el que tiene Pero antes de esta película, a esta mujer que eres, yo no la conocía El hombre algo de razón tiene ¿Quién puede conocer a quien se muestra para no ser vista? ¿A quien compra pan cuando lo que tiene es sed? ¿Con la sed que voy a tener cuando llegue a casa y aquí me ven comprando el pan? ¿A quien siendo la inventora del amor? El siglo XX la condenó por no poder amar Condenamos a la reina del amor a no poder amar El hombre algo de razón tiene No es para tanto Yo dije que no conocía a la mujer, no que no te conocía a ti Además muy buena no eres cuando vas a comprar pan Y lo único que tiene es sed Si tú bien sabes que yo me ocupo del agua Y después, la verdad, no sé cómo dices Que el siglo XX te condenó Más bien el siglo XX te hizo la pelota Te prometió una vida sexual en libertad Querida Te daré toda tu libertad sexual Haré el amor contigo Y con otras mujeres Cada vez que lo requieras Te prometió un dinero con tu nombre Buenos días, caballeros Buenos días No se preocupe, señorita Le prometo Que tendrá un dinero con su nombre Le prometo Que en breve Un dinero Llevará su nombre En dos semanas El dinero con su nombre estará aquí Gracias, caballeros Mirá que sí, para cagarse de risa Un dinero con tu nombre Y después te dijo Si usted hace las cosas Como nosotros los baroncitos la hacemos Le damos el 50% de poder ¿Tú eres una mujer? Sí ¿De verdad eres una mujer? Sí Entonces tienes que saberlo El siglo XX te mintió Te mintió Te mintió Te mintió Yo soy Pepe y por amor Hasta aprendí la lección Que un hombre debe saber Ganar y también perder Si tú la engañas Si tú la engañas Ella podría Ella podría Con tus mismos argumentos Engañarte a ti también Y si tú le pegas Porque es más chiquitita Está permitido comprarse un revólver Pegarle dos tiros Y decirle al juez Al tratar de matarme El cabrón resbaló Y dos tiros Se pegó Recuerdo haber ido A la policía Llorando y con la cara Hecha una porquería Vengo a decirles Que mi marido Me pega cada día Hasta con bastón No sea exagerada Me dijo la psicóloga Y el policía dijo Lo tendrá Merecido Merecido Allí desesperada Al darme cuenta Que nadie me escuchaba Pensé seriamente Comprarme un revólver Y al llegar a casa Matarlo Y adiós Cuando llegué a casa Él ya me esperaba Con una escopeta Detrás de la puerta Él se acercó Como para besarme Pero en realidad Quería matarme Yo tomando impulsos Saqué la pistola La capucen Sus huevos Y el disparate